Como todos sabrán, llevo aproximadamente 70 días de gestión, realmente dos meses y diez días. Ha sido complejo los traspasos, yo creo que lo vengo repitiendo, que hay que trabajar en la legislatura provincial sobre una norma donde se logre que los traspasos de gestiones sean de manera ordenada y haga un procedimiento claro para evitar estas cuestiones donde cuando un intendente o un gobernador que hay cambio de gestiones sobredimensionan las plantas o no cumplen de ahí por ahí con los índices tanto de la ley 4640 o del régimen de responsabilidad fiscal que podemos tener en la provincia. A mí me pasó que al asumir, nosotros teníamos hasta agosto del año pasado había una planta de 350 empleados en planta permanente, lo cual hoy está en vigente. Lo que sí se ha reducido son los empleados que han tenido contrato a partir del 1 de noviembre, es decir, después del 14 de noviembre de haber perdido las elecciones el intendente anterior, dieron contratos retroactivos a partir del 1 de noviembre, lo cual esos fueron los contratos que se ha enviado al Consejo Deliberante para tomar la decisión esta de darlos de baja. En definitiva, yo creo que ha sido un daño más principalmente a la situación de él o se ha jugado con la necesidad de los empleados, yo creo que esto sirve de experiencia para poder trabajar legislativamente a nivel provincial en estas cuestiones. En segundo lugar, hemos decretado en su momento la emergencia económica y financiera para poder reordenar las cuentas. Nosotros tenemos hasta el 15 de mayo, que es la emergencia económica y financiera para poder reordenar económicamente y financieramente el municipio y más que todo administrativamente. De eso llevó emparejado, en lo cual hemos mandado una cierta de normativas como hacer una ordenanza contable al Consejo Deliberante, lo cual ya la estamos en plena aplicación, donde hay límites de contratación, procedimientos administrativos, lo cual se concierne a un municipio ordenado. Y en segundo lugar, también trabajar sobre esta cuestión, como yo le decía, resolver administrativamente y ordenar el municipio, a partir de ahí comenzar a planificar. Obviamente creíamos que nos iba a llevar más tiempo, hemos logrado en el mes de enero ordenarnos, reacomodarnos administrativamente y comenzar a planificar a partir de ahora. Yo, hoy realmente para nosotros teníamos pendiente cuestiones culturales que hemos venido trabajando desde que asumimos. La Secretaría de Cultura, Deportes y Turismo de la Municipalidad, realmente estoy muy conforme con la gestión que lleva el profesor Edgar Belli, con el secretario de Cultura, el director de Cultura Hernán Villara, el profesor Hernán Villara, el profesor Daniel Silcana, cargo de Turismo, realmente ha sido muy importante. Y destacar el acompañamiento principalmente del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de la provincia, a cargo de Brunello, y la Secretaría de Deporte, a cargo de Daniel Davatelli, por el acompañamiento pleno de todas las actividades culturales y deportivas que hemos tenido. En este sentido, ¿cuánto es el auxilio financiero que viene recibiendo su municipio por parte del gobierno? En primer momento tuvimos 10 millones en el mes de diciembre y en el mes de enero tuvimos un aporte de 20 millones a desembolsarse en 4 meses para poder cumplir con algunos compromisos que tiene el municipio con el gobierno nacional de algunas obras que habían quedado pendientes. Consulto por último los eventos que acaban de dar a conocer. Bien, los eventos que son dos eventos, el rally provincial, la primera fecha, que está esponsoreado por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de la provincia, que es el pleno acompañamiento, y eligieron los saltos para hacerlo a ese evento. Y el segundo evento es relanzar el Festival de la Naranja, que hace muchos años no lo vienen haciendo, y realmente es algo muy importante para nosotros, exponer un festival provincial en la agenda provincial culturalmente, que no lo estaban haciendo, y con una cartelera muy jugosa, que tengo que agradecer al Ministerio a cargo de la cartera de Roberto Brunello, a la Secretaria de Cultura, Dayana Roldán, por haber permitido la mayoría de los artistas que tenemos en el festival. Farmar, conveniencia para comprar.